Que todo el día si yo, te me pego así Como si te conociera No sé si tú en casa te esperas Pero hace tiempo que estaba buscando Una como tú Pa' pegarte a lo oscurito Donde no hay mucha Llame pa' verte Hacemos lo que quieras Y después, si quieres te pierdes No me interesa que sientas nada Dame la verde Hacemos lo que quieras Y después, si quieres te pierdes No me interesa que sientas nada No te conozco Pero quiero hacerte cosas Por si tienes a otro Pa' que no te olvides de nosotros Déjame tocarte ahí, ahí Quiero terminar sin ropa Tú encima y yo dentro de ti Pregúntale a tu amiga si el pi se tira pa'l tri Y yo te impuesto Y tengo pa' gastar el presupuesto Dime por supuesto Llame pa' verte Hacemos lo que quieras Y después, si quieres te pierdes No me interesa que sientas nada Dame la verde Hacemos lo que quieras Y después, si quieres te pierdes No me interesa que sientas nada No me interesa que sientas nada Que tú harías si yo Te me pegó así Como si te conocieras No sé si tú en casa te esperas Pero Hace tiempo que estaba buscando una como tú Pa' pegarte a lo oscurito Donde no hay mucha Llame pa' verte Hacemos lo que quieras Y después, si quieres te pierdes No me interesa que sientas nada Dame la verde Hacemos lo que quieras Y después, si quieres te pierdes No me interesa que sientas nada Si, ay No me interesa que sientas nada 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 Gracias.